Música 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 ¡Gracias! ¿Está muy pesado? ¿Está muy pesado? ¿Está muy pesado? Porque tienes que vestir tu cabello, tu cabello y tu cabello Bueno, ya acabamos de cenar No, mejor, pero muy rosada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Honey! ¡Gracias! ¡Ale y Juan, que te voy a comprar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira mi nariz que rosada no tengo! ¡No me dejan hacer un odo! Bueno, ya acabamos de rindernos ¡Sí! ¡Ya hay que cenar! Y ya derechito a la casa, bañarnos ¡Arriba productos! ¡Oh, no se pasa! ¡Hola, la cámara! ¡Hola, el vlog! ¡Wow! ¡Daddy, dad put the camera on! ¡Está muy feliz! Pero sí, ya vamos a la casa de mi abuelita ¡Para descansar! ¡Por fin! ¡Gracias! 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 ¿Qué te dijiste? ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos en Islan que... tuvimos un poco de... un poco de problemas llegando para acá pero vamos a ir a... Porque nadie me hace caso porque nadie le importa lo que tienes que decir pero vamos a ir a comer unas alitas que se llaman Rhino Wings que según Karina están muy ricas pero vamos comprando cosas que me voy mañana y tengo que comprar unos recuerdos para mis amigos y para la familia de Josué y... estamos en Islan porque aquí venden muchas cositas como en la plaza para la otra para la otra me hacen caso para la otra nunca le hagan caso porque está loca no, diles diles ¿qué pasó? diles o les cuento yo ¿no? no sé no sé si lo puedes enseñar ¿no? o sea el chico ¿no? no 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 manches a ver mira, mira there's two... there's two type of girls okay look there's two type of girls there's two type of girls they're that ¿qué es eso? no 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 una última vuelta a la plaza que ya se nos acabó en nuestro último día aquí que tristeza estoy súper cansada mira la sombrita cintia el último día aquí en Avocatlán que tristeza ya se fue Eduardo también hace que dos horas pero sí todo reseco no 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 mira qué hermosa está ¿qué tristeza? ¿pero qué es un perro lobo? ¿es un qué? un perro lobo un perro lobo como ese? no no abre la bolsa abre la bolsa abre la bolsa los últimos cohetes de este viaje que vamos aquí cuatro palomitas chiquitas chiquitas pero peligros no 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 No, 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 no. Que yo los bendiga los lleve por buen camino y los proteja de boncaduras, ponchaduras, desviaciones de carriles. Que hermoso me vuelve. Que yo solo los bendiga los llevo en que lleguen con felicidad a su casa y que no me olviden de mi madre. Oh, mosa, chulo, mosa. Y tampoco olvide los caballos que nos va a regalar. Nosotros no nos olvidamos de nada, abuelito, de nada. Voy a avanzar mucho caballo para que cuando vengan monten los caballos. Gracias, abuelito. Los muchachos fueron a montar ayer los caballos de mi tío Chivete. Realmente no. Los abuelitos de mi mamá. Ya estamos alistando las maletas y subiendo todo el carro. Más, ¿no? Que me lo des. Que me lo des. Que me lo des. Más, ¿por qué? Más, ¿por qué? Vamos, concha. Ya. ¿ке hay aquí? Comadre, no los... Send it to ya. Ya. ¿Parte a tu mamá? Ya va. Para menos. y como el marco y como el marco y como el marco y como el marco y nos vamos la despedida la despedida la despedida la despedida a su teatro la cuadra bye la despedida la despedida la despedida la despedida la despedida la despedida la despedida